Hola, soy Elville Joshua, aunque tú ya me conoces y me alegra que estés conmigo. Esto es Te lo cuento al oído, un espacio en que tú y yo nos pondremos al día. Hablaremos de recuerdos, temas geek y de cosas importantes de la vida. Algunas súper densas y otras para relajarnos un poco. Vamos, no puedo esperar para contarte. Me da gusto que estés aquí como cada semana. Es momento de ir por tu bebida favorita, el café, una botana, que te pongas cómodo o cómoda para nuestra plática. Y nada más antes de comenzar quería hacer como que una nota de que en episodios como el episodio 3 que se llamó Jotue, que si no lo has escuchado ve y escúchalo, está muy intenso. En el que tableré la violencia, el abuso que viví durante mi adolescencia, por ser gay mayormente. Y el de la semana que viene en el que platicaré de algunas de las experiencias más difíciles que he vivido relacionadas con el cáncer. Son episodios por los que realmente me motivé a hacer este podcast para poder platicar de estos temas contigo y poder exponérselos como a gente en el mundo en general que esté interesada en aprender un poco de las experiencias que he tenido. Así como seguramente tú también tienes muchas experiencias que son dignas de compartir. Creo que estas son algunas de las que para mí son importantes de platicar con otras personas. Y pese a que estas puedan ser súper intensas como la del cáncer que va a ser la próxima semana, tengo que admitir que la razón por la que en verdad me motivé a hacer este podcast es por el episodio de hoy. Por este que estás escuchando en este momento en el que voy a hablar acerca de algunos recuerdos que he tenido con mi familia. Estos son recuerdos de cosas positivas, cosas bonitas que he vivido, que son de las cosas que más atesoro y que de pronto son situaciones que a pocas personas les he contado y en algunos casos a ninguna persona le he platicado. Así que aquí vamos a tener algunos secretos adicionales acerca de mí que vas a conocer y también algunos recuerdos y cosas que pueden valer la pena de que podamos platicar y poder desenredar un poquito las situaciones. Pero como siempre vamos a comenzar yendo a nuestra amada Real Academia de la Lengua Española, o sea la RAE, para ver qué significa familia según la RAE. El primero de los significados es grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, que este creo que es un concepto de una familia así como muy tradicional según la ley. El segundo es conjunto de ascendentes, descendentes, colaterales y afines a un linaje. El tercero es hijos o descendencia, o sea que tus hijos son tu familia. Aquí contarán mis hijos que son gatunos y perrunos, bueno quién sabe. El siguiente significado nos dice la RAE que es un conjunto de personas que comparten alguna condición, opinión o tendencia. Como que la familia de los que visten de rojo. El otro es conjunto de objetos que presentan características comunes que los diferencian de otros, que creo que bueno, aquí ya no estamos hablando de una familia como de personas, sino de objetos, ¿no? Como la familia de todos los controles de juegos. Y bueno, que todos tienen características similares, ¿no? Y finalmente el último de los conceptos que pues ahí en la RAE me pareció interesante dice grupo de personas relacionadas por amistad o trato. Creo que mi definición favorita de familia es la última porque aquí se está incluyendo algo que no nada más es la consanguineidad, ¿no? Sino también la amistad de que pues como dice mi película más favorita del mundo, Dios nos dio familia, pero gracias a Dios podemos elegir a nuestros amigos. Y esto significa que pues hay personas que tal vez no son muy afortunadas de tener una familia que los apoye y los quiera. Y también pues la familia es esas personas que tú solito vas, decides que estén ahí en tu vida, que son tus amigos, que muchas veces son esas personas que van a estar ahí contigo cuando los necesitas, cuando se te poncha la llanta, cuando te rompen el corazón, cuando tienes ganas de reír, de ver una película y de todo, ¿no? Así que creo que el concepto de familia no deberíamos de casarlo necesaria y únicamente con lo que son los parientes. Y vamos a continuar porque si no nos vamos a llevar toda la vida hablando del significado de la palabra familia. Ya estamos como los del frente por la familia. El asunto es que hoy me voy a concentrar solo en algunos relatos que tienen que ver con mi familia nuclear como sanguínea. O sea, pues mis hermanos, mis papás, un par de tías, de pronto ahí que vamos a platicar algunas anécdotas. Y podemos considerar este episodio como un anecdotario en el que vamos a platicar sin un orden como en particular de diferentes experiencias que he tenido con mi familia. Y pues vamos a empezar con una historia que es una historia ligera, que no tiene como que demasiado drama ni nada, que es en la época en la que yo con mi papá jugaba a juegos de video. Ya en el episodio pasado te platiqué que pues en realidad gran parte de las razones por las que a mí me gustan tanto los juegos de video es por la influencia que estos tuvieron en mi familia y en mí directamente debido a la época en la que me crié, que fue pues a principios mediados de los 80 y que a mi papá le gustaban los juegos de video. Recuerdo mucho, mucho un juego muy particular que creo que no es muy conocido aquí en México, no sé si en otros lugares donde me estés escuchando, probablemente sí lo sea, que es un juego que se llama Gauntlet, que se trata de una especie como de mundo de calabozos en las que tienes que vencer a un vampiro que tienes, que está como que en un sarcófago y tienes que encontrar una contraseña para poder abrirlo. Pero es un juego súper difícil, es de estos juegos que se ven como desde la parte de arriba y puedes elegir a un mago, a un arquero, a una mujer guerrera que es de estas como de las series de los años 90 y también a un hombre que es como un bárbaro, así como todo grande y lento. Este juego te lo traigo aquí porque yo recuerdo mucho durante la época en la que yo era niño, que mi papá jugaba a Gauntlet con sus amigos o a veces también con nosotros y era un juego sumamente difícil en el que tenías que estar pasando como que en medio de miles de objetos y cosas que te atacan y yo no sé cómo le hacía la gente para pasarlo. La verdad es que yo para poder terminar ese juego apenas hasta como ocho años después de cuando yo lo jugaba con mi papá lo pude terminar y de hecho es de esos de los que me siento orgulloso de haber terminado así como Battletops porque son juegos que realmente eran como que muy complicados y ni te explicaban nada, ¿no? De que nomás te avientan ahí y ya mata a todos y haz algo y sobrevive, ¿no? Una historia también aquí relacionada con mi papá que me parece bonita y que normalmente no suelo platicar mucho de ella, es de que cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, sobre todo mi hermano mayor y yo, a mi papá le gustaba mucho ir a pescar. Así que en las mañanas, a veces los fines de semana, pues él agarraba como que todo el equipo para podernos ir y pues pescábamos la comida que nos comíamos como que en la tarde. Y también en estos viajes como de fin de semana de que nos íbamos de pesca, la verdad yo fui malísimo toda la vida para pescar. Nunca se me dio mucho porque soy como muy desesperado y a la hora de que picaba algún peso o algo lo jalaba y siempre lo jalaba como que antes de tiempo y así, ¿no? El asunto que también durante esa época era bien común aquí en Mexicali, en lo que son las afueras de la ciudad, que se le conoce como el Valle de Mexicali, que había lugares en los que hay como presas de agua en las que se contiene como el agua que se va a utilizar para riego y así. A uno de esos lugares se les conocía como los pozos, que era un lugar al que la gente iba así nada más de manera ruda a nadar en el agua, así como que en medio de la presa y así. No sé si lo sabías, si eres de Mexicali seguramente sí lo sabes, pero si no lo eres, Mexicali es una ciudad en la que llegamos a los cincuenta y tantos grados centígrados en verano, así que te imaginarás el calor tan insoportable que hace aquí en la ciudad durante todo el verano, que aparte nuestro verano dura casi todo el año, ¿no? Entonces el asunto es de que ahí en los pozos, aparte de que el agua estaba como que tipo alberca, algo así, también estaba súper helada. Era como agua de hielito, ¿no? Y recuerdo que nos gustaba mucho ir a los pozos y así, era súper divertido. Recuerdo muchos momentos durante el tiempo en el que estábamos en este lugar, que a veces íbamos también con amigos, como con familias de amigos y así. Y era una actividad que a mi papá le gustaba mucho hacer, tanto lo de pescar, como ir a los pozos, de pronto nos íbamos a subir la montaña. Me acuerdo de que una vez subimos el Cerro del Sentinela y había como unos grillos así grandototes, asquerosísimos. Pero ajá, mi papá siempre fue como que esas actividades exploradoras, ¿no? De ir a hacer cosas y de no mantenernos en la casa, que las recuerdo mucho con mucho cariño. Eran cosas súper cool que hacíamos sobre todo más cuando estábamos más chiquitos. La segunda historia que te quiero platicar es acerca de mi hermano. Esta es una historia que nunca le he platicado a nadie. De hecho, él tampoco la sabe, así que seguramente al escucharme se va a dar cuenta de esto que voy a platicarte ahorita a ti. ¿Qué ocurrió durante el tiempo en el que yo me encontraba en la secundaria principalmente? Resulta ser que mi hermano y yo estudiábamos en las mismas escuelas porque pues eran las que estaban cerca de nuestra casa. En la primaria yo estuve junto con él un par de años durante la escuela. Nos íbamos a pie nosotros juntos a la primaria cuando teníamos que levantarnos en la mañana. Y en la secundaria ahí ya no me tocó a mí tener ningún semestre ni ningún año con él debido a que nosotros nos llevamos tres años. Por lo tanto, cuando yo terminé la primaria, él empezó la preparatoria y no nos tocó estar en el periodo de la secundaria juntos en ninguna ocasión. Pero todo este preámbulo te lo hago porque mi hermano es una persona súper talentosa y súper creativa. Creo que sin lugar a equivocarme puedo decir que mi hermano es la persona que me ha contado los chistes más graciosos en toda mi vida, que ha tenido las ideas y las ocurrencias más originales que jamás haya escuchado. Y esto es algo que yo desde bien pequeñito admiraba muchísimo de él. Yo recuerdo que yo cuando estaba en la primaria yo veía que él hacía cosas, escribía, que estaba en la cocurricular de mecanografía y él hacía figuras con las letras y con los caracteres en la máquina. Y a mí me maravillaba todas las cosas que hacía porque me parecían súper creativas. Y no solamente por lo creativo, sino porque realmente eran buenas. Todo esto te lo platico porque a eso es a lo que voy. Cuando yo ya estaba en la secundaria, recuerdo mucho que había una ventana que estaba donde estaba la dirección y la prefectura y demás, en la que durante el tiempo de Día de Muertos, ahí se pegaban algunas cosas alusivas a la fecha. Entre ellas a veces ponían calaveritas. Quienes no son mexicanos, una calaverita es un texto cortito que va con rimas en las que se habla de alguna manera acerca de la muerte y de algún chiste de alguna persona o alguna situación. Y recuerdo mucho que durante el tiempo en el que yo acababa de entrar a la secundaria y el año siguiente, en la prefectura siempre ponían las calaveritas de mi hermano. Y yo me acuerdo que salía al receso y me ponía a verlas y las leía y las leía porque me gustaba mucho como siempre mi hermano era tan creativo y hacía cosas tan cool. Y yo quería ser como él. Siempre yo había querido ser como él en todo eso de que él tiene tanto talento para esta parte de la creación de cualquier tipo. Y me acuerdo también que durante esos años, durante el tiempo que yo estuve en la secundaria, yo también escribía calaveritas. Muchas veces no me salían tan bien o no me gustaban tanto como lo que hacía él. Pero yo siempre lo hacía como con mucha ilusión de poder hacer algo que pudiera ser comparable con lo que mi hermano podía hacer. Y hasta la fecha creo que mi hermano es una de las personas con más talento y más creatividad que he conocido en la vida. Y esa personalidad que yo tengo y que muchas personas identifican en mí, de que soy una persona como súper ocurrente y que siempre soy muy bueno para estar escribiendo cosas y para inventar historias y así. Es algo que aprendí de mi hermano y que luché y trabajé mucho para poderlo tener también para mí porque era algo que yo admiraba mucho de él. Ahora bien, un relato un poquito más reciente, bueno de hace como más de poquito más de 10 años. Este se trata de mi hermana. Hay muchas cosas que podría contar tanto con mi hermana como mi hermano, mis papás, pero esta historia me parece significativa para platicarla contigo porque durante el tiempo que mi hermana estuvo embarazada de mi sobrina, la que adoro y quiero muchísimo. Ella tuvo un embarazo súper, súper complicado. De plano así de que ella no podía comer absolutamente nada porque se vomitaba, se ponía siempre súper mal. Llegó al grado de que ella estaba estudiando en la universidad y tuvo que darse de baja temporal porque médicamente fue obligada debido a que tuvo como muchas amenazas de aborto y todo su embarazo fue una cosa complicadísima. Durante ese tiempo ella vivía conmigo y yo recuerdo mucho que pues a veces salíamos y yo trataba de ayudarla como a cumplir de pronto los caprichos que tenía y así, aunque casi siempre terminaba vomitando. Pero pues lo intentábamos y creo que mi hermana es una persona que ha tenido que pasar también por situaciones como muy complicadas en este caso de salud, también las circunstancias que luego tuvo que vivir y yo admiro mucho de ella el hecho de que siempre se mantiene como una persona muy fuerte. Incluso después cuando vuelve a la universidad, recuerda que yo fui maestro universitario, cuando ella vuelve a la universidad, pues retoma sus estudios, pero pues con su niña recién nacida técnicamente. Así que mi hermana se aventó la carrera mientras estaba criando a su niña recién nacida, que también era su primera hija. Y en medio de otras situaciones también personales y demás que no hay que demeritar también la parte de cuando estás pasando por situaciones personales o de pareja difíciles, ¿no? Y en medio de todo esto, mi hermana nunca dejó la escuela. Ella siempre continuó con sus clases, esforzándose, desvelándose con todo y su niña ahí para arriba y para abajo. Y es algo que yo admiro mucho de ella. Me enseñó que hay que ser persistentes en las cosas y que los hijos no son un tumor. Que el tener un hijo, en efecto, es algo que va a complicar algunas cosas de tu vida, pero también tiene muchas cosas muy buenas. Y cuando me llegaban a mí alumnas que me ponían de pretexto a sus hijas o hijos, me desesperaba mucho porque decía, pues sí, yo entiendo que tienes un hijo, pero el hijo no es un impedimento para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer. Si de plano no puedes, ni modo, vas a tener que dejar la escuela y esperar o hacerlo de otra manera, ¿no? Pero creo que mi hermana para mí fue ese ejemplo de si quieres hacer las cosas, las puedes hacer. Teniendo hijo o no teniendo hijo, todos tenemos nuestras dificultades. Y nada, es una cosa que yo recuerdo mucho y que normalmente yo nunca le he comentado a ella, así que probablemente aquí también se está enterando. En otra historia también un poquito antigua, esto es de cuando yo estaba en la secundaria, me parece. Yo estaba maravillado en esa época con este juego de Tomb Raider, que si conoces Tomb Raider, pues es este juego en el que sale Lara Croft, que ya es como que una arqueóloga aventurera que va por el mundo recolectando como reliquias antiguas y así. El asunto es de que, pues este juego salió para la PlayStation 1, me parece, el original, que también lo jugué, el segundo, y este era el Tomb Raider 3, ¿no? El que había salido durante esta época. El asunto es que recuerdo mucho que en una ocasión fui al mercado con mi mamá y miré que estaba en la estantería del área de electrónicos del juego de Tomb Raider 3. En esa ocasión había ido mi tía Lupita, de la cual ahorita vamos a hablar un poquito. Mi tía Lupita había ido de visita a mi casa y ella estuvo ahí platicando y bla 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 con nosotros y yo le dije a mi mamá que si me compraba el juego de Tomb Raider 3. Con mucha ilusión yo estaba súper emocionado por que había salido este juego, ¿no? El asunto es que mi mamá me dice que no. Y cuando me dice que no, la verdad, yo hice un berrinche, un berrinche importante, creo, en ese momento, porque pues yo sentía que mi mamá solamente me decía que no porque no quería o porque yo no me mereciera que me regalara ese juego. Y como ya te lo he platicado antes, siempre considero que he sido una persona muy tranquila, que siempre fui un hijo muy bueno, muy tranquilo, que pues nunca pedía yo nada, ¿no? Era rarísimo cuando yo llegaba con mi mamá o mi papá y les decía hey, quiero que me regalen esto. Muy raro, yo nunca hacía eso. Pero el asunto es que esa vez lo hice. Y mi mamá me dijo que no. Y yo me sentí muy mal y me puse a llorar y hice como que un drama ahí. Entonces como mi tía Lupita estaba ahí, pues ella como que se sintió mal de estar viendo que yo, que soy su sobrino, pues estaba ahí todo triste y que pues tal vez ella pensaba que igual y si deberían de comprarme el juego. Pero pues ese no era el punto de la discusión, ¿no? El punto es que mi mamá ya me había dicho que no, yo me puse a hacer un berrinche. Para no hacerte más largo este cuento, mi tía terminó yendo al mercado a comprar el juego de Tomb Raider 3 para regalármelo. Y recuerdo que cuando regresó, pues ya me lo dio y todo, ya me puse a jugarlo. Pero ya con el tiempo esto fue una situación que me trajo como remordimiento. Después cuando lo pensé, me di cuenta de que probablemente mi mamá por algo estaba diciendo que no me compraran ese juego. ¿Quién sabe? Tendría que preguntarle, solo ella sabe en este momento quizás esta respuesta. Pero sí puedo pensar también que fuera porque tal vez no tenía el dinero para comprarlo. O que quizás no era el momento que ella creyera adecuado. Tal vez estaba esperando por algo. ¿Quién sabe? Yo no sé. Pero hice un berrinche y creo que hay que pensar todo el tiempo cuando hacemos cosas de este tipo que manipula las emociones de los demás. Que pues aquí pues la historia terminó bien y yo fui feliz con mi juego y me enamoré de Tomb Raider y toda la vida he seguido jugando este juego. Y mi tía Lupita, porque ella es muy buena y siempre se ha preocupado mucho por mí. Pues ella fue y me compró el juego para tratar de ayudar. Y afortunadamente no me convertí en un chamaco berrinchudo que siempre le daban lo que él quería. Pero también hay que pensar que en ocasiones las cosas no pueden ser en el modo que tú quieres. Y es un aprendizaje que tuve un poquito después. Pero en ese momento fue algo que me hizo darme cuenta de que no estaba yo actuando bien. Y pese a que conseguí lo que quería, no me hizo feliz el hecho de que me lo hayan dado. Con mi tía Lupita, de hecho he pasado muchas experiencias muy fuertes y otras muy divertidas y otras muy bonitas. De las que en el próximo episodio vamos a platicar un poquito más de esto porque voy a tocar un tema en el que ella tiene mucho que ver. Así que por el momento voy a seguir con otra historia de otra de mis tías. Que esta es una de las historias más densas que voy a platicarte el día de hoy. Pero es un recuerdo que yo tenía bien guardado como dentro de mi ser que yo no recordaba hasta hace como unos 2-3 meses, creo que fue más o menos, que por un motivo recordé toda esta parte de mi vida que no me acordaba. Que ocurrió por ahí de inicios de los 90. Y bueno, vamos a tomar la máquina del tiempo para volver al 91 me parece que era. Que es la época en la que se empiezan a transmitir los Simpsons en México por primera vez. Yo tendría como 11-12 años, sinceramente no saqué bien la cuenta pero era como por inicio de los 90. Recuerdo que a mí me gustaban mucho los Simpsons así que lo transmitían a las 7 de la noche. Así que yo todo el tiempo miraba a los Simpsons, los daban de lunes a viernes y a mí me encantaba esa serie, me encantaba Bart Simpson, me encantaba Lisa Simpson. De hecho yo de toda mi infancia odié y odié intensamente a Homero Simpson. Me caía súper gordo que le salieran las cosas bien, cuando era bien molesto y desagradable y abusivo con los demás y tonto. Ya luego aprendí a querer el personaje porque entendí que era como una sátira, ¿no? Pero cuando estaba chiquito me caía gordo. Como la historia que te conté de la niña que me caía gorda y era malcriada del episodio de Secretos que si no lo has visto ve y escúchalo. Pero bueno, el asunto de que a mí me gustaban mucho los Simpsons y por esa época mi tía Carmelita estaba todavía saliendo con el que su esposo actualmente y ella solía ir los jueves de visita a mi casa. Yo todo el tiempo estaba esperando a que fuera jueves porque yo quería mucho a mi tía y me gustaba mucho cuando iba porque platicábamos de muchas cosas, nos reíamos, a veces jugábamos todos juegos de mesa. Era un día que para mí era como muy añorado, yo todo el tiempo estaba esperando a que fuera jueves y entre las cosas que hacíamos el jueves es que llegaba mi tía y nos poníamos a ver juntos los Simpsons. Así que se convirtió en una actividad que hacíamos todos. Todos los jueves cuando llegaba mi tía Carmelita era de lo primero que hacíamos ponernos a ver los Simpsons. Esta tradición que creamos siguió durante un tiempo, pero recuerdo que con el paso de los meses y así, pues los demás en la familia empezaron a perder el interés como de estar viendo la serie o como de ponernos todos juntos a verla y ya no era tanto como la actividad principal de esa visita de mi tía. Sin embargo, ella seguía yendo y seguía viendo la serie conmigo y yo me acuerdo que era algo como tan importante para mí porque a mí me gustaba mucho y era como un espacio en el que yo sentía que ella estaba ahí como conmigo para mí, atendiéndome por así decirlo, ¿no? De pasar un momento bonito conmigo. A veces se ponía ella a platicar conmigo acerca de lo que había pasado en el episodio o de otros temas también, que yo recuerdo todavía algunas de esas pláticas que eran bonitas, pero esta situación es algo que a mí me marcó bastante debido al hecho de que para mí era algo como muy atesorado el hecho de que pasara esa situación de que estuviera ahí con nosotros, que pudiéramos platicar, de que yo la quería mucho y a raíz de eso se desprenden varias cosas de mi personalidad. Una de ellas es que por eso es por lo que me gustan tanto los Simpsons, porque guardo también como ese recuerdo y esa añoranza bonita de ese tiempo que yo pasaba en familia viendo a los Simpsons, las cosas que aparte la serie me enseñó, que antes los Simpsons tenían temas como súper profundos y a mí me gustaban mucho en especial los episodios de Lisa Simpson que eran súper intensos como cuando conoce en sí a sangrantes y muere y que tiene que resignarse a que su amigo ya no estaba con él, cuando se enamora de su maestro y que lo tiene que dejar. Bueno, ocurren un chorro de cosas con Lisa Simpson y es un personaje que era una niña buena desde que era pequeña y que siempre hacía las cosas bien, que trataba de ayudar a la gente y recuerdo que cuando yo veía esa serie yo decía yo quiero ser como Lisa Simpson, yo quiero ser una persona buena que le aporte cosas buenas a las personas y me identificaba mucho con ella y me gustaba mucho mirar esa serie por eso y también a raíz de este recuerdo y a raíz de esta experiencia es que aquí lo he dicho en el canal y lo he dicho toda mi vida técnicamente, mi color favorito es el amarillo, porque los Simpsons son amarillos y porque Lisa Simpson es amarilla y porque toda esa época en la que mi tía Carmelita iba conmigo a ver la televisión y que pasábamos tiempo juntos era un tiempo amarillo, para mí era por eso por lo que me gustaba ese color y recuerdo también que ya con el tiempo cuando empecé a pues platicar como ya más grande con gente, empecé yo de maestro y así, en una ocasión en una clase unos estudiantes me estaban platicando de la teoría del color porque pues yo daba clases en la carrera de diseño gráfico y recuerdo que me preguntaron que si cuál era mi color favorito y yo dije ah pues el amarillo, pero la verdad en ese momento me dio vergüenza decirle a la gente que mi color favorito era el amarillo por todo este recuerdo que yo tenía pues tanto de los Simpsons como de mi tía y de esa añoranza de esa época que yo viví de pequeño y yo inventé que el color amarillo porque me puse a investigar que el color amarillo era porque es el color de la alegría, de la inteligencia, porque es un color cálido, es un color de vida, ¿no? y por eso me gustaba, pero no era cierto en realidad y ahora lo digo aquí, el color amarillo me gusta por eso, por el recuerdo de los Simpsons y es chistoso porque no entiendo por qué o no me queda muy claro a mí mismo, creo que solo era por vergüenza, que son ese tipo de cosas que de pronto uno piensa o siente o cree y que te da vergüenza de decírselo a los demás cuando es algo tan bonito y bueno esta historia es un poquito dramática, casi me pongo a llorar aquí, pero nada, te la cuento porque creo que es una historia muy bonita en la que pues tiene que ver como muchas situaciones de personas a las que quiero mucho, de momentos de mi vida que fueron muy bonitos también de vivir, pero para poder relajar un poco el ambiente te voy a platicar otra historia que trata de otra tía mía, mi tía Linda, mi tía Linda es una persona maravillosa, súper buena onda, así como su nombre que se llama Linda, ella es una persona muy linda, bueno se llama Linda pero le decimos Linda, el asunto es que ella es una persona súper simpática de esa gente a la que empiezas a hablar con ella por 20 segundos y ya la amas, todo el mundo la quiere porque es súper agradable, cocina súper rico por cierto, es súper bueno ir a con Linda, con mi tía Linda a comer, pero bueno el punto es que te voy a contar una historia muy graciosa respecto a esto que antes que nada hago aquí el disclaimer, hago de una vez la advertencia de que esta es una historia que la cuento en tono de broma, que es algo que recuerdo con gracia, no es un trauma, no es algo que me causa ningún problema, yo siempre juego mucho con esto con mi tía para decirle cosas de esto cuando pasó cuando yo era chiquito, ahorita te platico qué, pero si me estás escuchando no es con el afán de hacerlo hacerte ver mal ni nada, es una historia chistosa, pero bueno ya creo que ya sabes a cuál me refiero el asunto es que cuando yo estaba muy pequeñito, eran pues por los 80, nuevamente en nuestra máquina del tiempo eran los 80, yo estaba pues bebé técnicamente todavía, no recuerdo si tendría yo ya como unos 2, 3 años, 4 no estoy muy seguro, pero lo que sí recuerdo es que yo era un niño malísimo, malísimo para comer todo, todo lo odiaba, nada me gustaba comer, mi mamá siempre batallaba mucho para que yo comiera porque era un niño así súper delicado que nada le gustaba, y en una ocasión en medio de pues lo que fue toda mi infancia, por coincidencias o situaciones de la vida, me tiene que dejar mi mamá en casa de mi abuela, de mi abuela paterna, y allí pues es donde vivía mi tía linda cuando ella estaba chica todavía también hay que ubicarnos en el hecho de que yo era un niño chiquito, y ella también estaba chica tendría como 11 años quizás, 12, a lo mucho estaba pues en su adolescencia, estaba todavía muy joven pero mi abuela era súper intensa, y de que pues le encargó que me cuidara y que me diera de comer ¿por qué? porque mi abuela creo que tenía que ir a su rancho, porque mi abuela tenía un rancho tenía que ir al rancho, y mi tía estaba como encargada de que yo comiera, y que si ella regresaba o sea mi abuela, si mi abuela regresaba y yo no había comido, iba a darle una tunda a mi tía así que obviamente mi tía estaba muy interesada en que yo me comiera mi comida pero pues resulta que ella se quiere poner ahí conmigo a que yo coma, y pues el chamaco no quiere comer y yo no, y no, y me tapaba la boca y todo, y no dejaba que me diera de comer y obviamente pues mi tía en su desesperación, porque cada vez era más tarde, pues empieza a estresar de que cómete tu comida, cómetela, y recuerdo que había unos frijoles estos frijoles, yo tampoco me los quería comer, y es raro, porque yo nomás era por puro berrinche porque yo sí comía frijoles, pues, pero el asunto es que mi tía, en medio de la desesperación agarra los frijoles y me los empieza a meter por la nariz porque como yo no quería comer, dijo, ah pues ahora te los comes y me los empieza a meter por la nariz pues no hombre, que pasan varios frijoles y me empiezo a ahogar todo mal, o sea, yo estaba ya ahí ahogándome, y mi tía pues obviamente se asustó un chorro de que me empieza a decir, hazle así, hazle así, como de que empujara los frijoles con la nariz y yo todavía recuerdo la sensación de que los tenía como aquí adentro de la nariz y no los podía sacar y me ahogaba, y pues nada, el caso de que yo todo el tiempo ya después de eso, con los años, mi hermano y yo le dábamos siempre mucha carrilla a mi tía de que se la pasaba metiéndole los frijoles a la gente por la nariz pero bueno, yo entiendo porque también si no me daba de comer, mi abuela la iba a poner allá a golpes y pues nada, también tenía como que un camino bien difícil porque era si no me hace que coma, le pegan, si respeta el que yo no quiero comer, pues también le pegan, ¿no? así que no tenía de otra, pues ella tenía que hacerme que comiera y luego, por lo que pasó, creo, creo que por lo que pasó con los frijoles también mi abuela la reprendió, así que pues lamentablemente no se pudo salvar y todo por mi culpa por andar de caprichoso, de enfadoso con lo de la comida y ahora viendo en retrospectiva también me da mucha risa cómo es que cuando eres niño la comida no te gusta y llega un momento en la vida, no sé, creo que en mi caso fue como a los 20 años en el que te das cuenta que la comida es tan deliciosa y que todo el tiempo quieres estar comiendo y piensas ¿cómo es posible que yo no quería comer, no? bueno, a menos a mí me pasa eso y nada, pues esa es la historia de los frijoles de mi tía linda de que me los metía por la nariz y yo a veces le decía un día que esté en tu casa con tus hijos le voy a meter los frijoles para que se te quite y que pueda el mundo estar otra vez en equilibrio pero no es cierto, es pura broma realmente todo esto ya lo decimos de broma porque es parte como de nuestra historia personal, ¿no? y bueno, ya vamos llegando a la última historia que te voy a platicar el día de hoy esta historia ocurre a principios de los 90 y tiene que ver con mi mamá resulta que en esa época había salido a la venta la Super Nintendo, la Super NES que esta es la consola en la que estaba... Super Mario World, Street Fighter, Killer Instinct, Yoshi's Island y un montón de juegos súper importantes en la época sin embargo, de manera normal o como el resto de lo que era mi vida hasta ese momento desde que yo estaba pequeño en mi familia nunca habíamos comprado o jugado una consola cuando era nueva yo para esa época ya era súper fan de los juegos de video yo en la NES jugué Mario 3 como mil horas es mi juego favorito del mundo y a mí me encantaban los juegos de video eran también como un espacio en el que yo me sentía seguro en el que yo tenía como algo para mí nada más y que yo podía estar ahí jugando yo solo todo el día y tiene mucho que ver también con mis papás pero bueno, el punto es de que normalmente nosotros no teníamos como la posibilidad de tener esas consolas cuando se lanzaban porque pues obviamente son caras hasta la fecha y pues en esa época también eran caras y para mí era todo un sueño el poder tener una Super Nintendo y que lo veía en Nintendomanía y en la televisión y en muchas cosas ahí alrededor de mí y ocurre que un día de la nada llega mi mamá a la casa y nos dice que compró algo y nosotros, mi hermano y yo como de pues ¿qué no? y resulta que mi mamá no sé cómo no sé de dónde no sé por qué pero decidió comprarnos una Super Nintendo nueva yo recuerdo que ese momento fue como súper emocionante para mí fue uno de los momentos más felices creo que recuerdo pero no tanto por el hecho de lo material sino porque me di cuenta que mi mamá y mi papá también probablemente sabían lo mucho que a mí y a mi hermano nos gustaban los juegos de video lo mucho que significaba para mí poder tener esa consola porque yo lo que te hacía era que me iba a enfrente de mi casa a las arcades, en las maquinitas a mirar cuando la gente jugaba por eso me gusta mucho ver gameplays porque desde pequeño estaba acostumbrado a ver cómo otra gente jugaba pero era como para mí todo un sueño y todo algo súper impresionante el poder tener yo la consola esta en mi casa y sinceramente por eso también esta es la consola que más me ha gustado en toda mi vida jugué me acuerdo por horas decenas de horas cientos miles de horas en la Super Nintendo recuerdo que el primer juego con el que duré muchas horas jugando fue el Street Fighter 2 ya más adelantito también recuerdo que mi mamá nos dio dinero para que compráramos el Super Street Fighter 2 que para mí para mi hermano era como todo un sueño era una fantasía total el poder tener ese juego y me acuerdo mucho de cuando íbamos mi hermano y yo en camino al mercado y que había como un camino de piedras por un lado en esa época y mientras íbamos caminando íbamos platicando de qué personaje íbamos a usar que pues nada es un recuerdo muy bello que tengo yo ahí un poquito de esa época en la que también pienso que ese debió haber sido un esfuerzo importante para mis papás para el comprarnos esa consola en ese momento cuando todavía estaba de moda simplemente para que nosotros pudiéramos entretenernos y ser felices y nada es un recuerdo que guardo ahí con mucho cariño te puedes dar cuenta que se me salen las lágrimas de contarlo pero precisamente por eso es por lo que quería hacer este podcast el día de hoy este episodio en particular porque creo que todas las personas en nuestra vida tenemos problemas tenemos historias negativas de cosas feas que nos han pasado yo ya te he platicado varias de ellas pero no todo en la vida es negro también hay cosas buenas que nos ocurren estas son algunas de las cosas de las memorias que yo tengo que recuerdo con más cariño y que me doy cuenta que no había platicado yo a nadie o como que las tenía como muy guardadas ahí dentro de mí y quiero que veas como detrás de todos hay cosas maravillosas y buenas y positivas también en la vida de todos no todos malo y pues inicié ese podcast también pensando en platicar estos recuerdos que no le había platicado a nadie y que creo que vale mucho la pena que lo platiquemos vale mucho la pena gozar con las cosas que nos han ocurrido y también creo que esto te puede hacer que te des cuenta de dónde vengo de quién soy y de por qué hago o pienso las cosas como las pienso porque aparte no tengo que recorrer demasiado en mi mente para poder encontrar recuerdos de cosas bonitas mágicas que he vivido y seguramente tú también debes de tener muchas historias buenas que has vivido con tu familia o con la gente que quieres por eso tu actividad para esta semana va a ser contarnos uno de los recuerdos bonitos o maravillosos que hayas tenido tú con tu familia o con tus hijos con tus hermanos con tus primos me va a dar mucha alegría de leerte de poder conocer alguna historia así padre de cosas que te hayan pasado vamos a reírnos a ponernos felices pues a llorar de alegría ¿no? que también se vale y pues ahí te leo durante la semana en los comentarios y la próxima semana obviamente todo este recorrido por mi vida nos lleva a un punto que quiero tocar y que hace rato te comenté que es importante de tocar que invariablemente en algún momento dentro de este podcast iba a utilizar como tema que es la época en la que tuve cáncer va a ser un episodio un poco pesado emocionalmente espero no ponerme a llorar ahí todo el episodio pero hay muchas cosas que creo que son importantes que podamos hablar de todo este proceso de las cosas que ocurren contigo con los demás durante el periodo de estar enfermo de una enfermedad de este tipo o de cualquier otra que pueda ser delicada y también hay muchas reflexiones de ahí que quiero platicar contigo de cosas que aprendí cosas que desaprendí pero bueno eso lo vamos a platicar la próxima semana porque ya me estoy poniendo intenso otra vez si te fijas se va a poner bien hay muchas cosas que nos van a ayudar a crecer a todos a crecer juntos y pues por el momento como siempre te digo ya sabes que lo más importante en la vida es una sola cosa ¿sabes cuál? ser feliz así que te dejo eso nos vemos la próxima semana bye no olvides darle like compartir y seguirme en todas mis redes sociales mi podcast te lo cuento al oído está disponible en Spotify Apple Podcast y SoundCloud hay quienes construyen con ladrillos pero yo prefiero construir con mis recuerdos